Finalmente hoy veremos el gran enfrentamiento entre Aurelio Casillas y El Cabo nuevamente. Así que Aurelio y toda su gente se encuentran en las afueras del cabo y estos se visten de obrero para lograr pasar desapercibido frente a las cámaras de seguridad de la casa del cabo. Así que quien iniciará la fiesta esta vez será la felina quien inicia lanzando un proyectil a la entrada principal de la casa del cabo. Luego estos allí con este proyectil logran derribar la entrada y rápidamente Aurelio y toda su gente ingresan a la casa del cabo. El cabo quien se encuentra en el patio con Alfaro, Lencho y varios hombres más, estos allí se sorprenden al ver la entrada de los hombres de Aurelio, de la felina, Rutila y Diana. Luego rápidamente el cabo y sus hombres corren hacia adentro de la casa a armarse hasta los dientes y a partir de allí iniciará el bailongo. Luego Aurelio que finalmente logra entrar a las instalaciones de la casa de cabo, este allí se verá cara a cara con él y allí iniciará la balacera entre estos dos. Luego de una intensa balacera el cabo le preguntará a Lencho por Diego y este le dirá que no sabe de él. Así que el cabo rápidamente comprende que este ha sido quien nos ha traicionado. Así que ahora el cabo le ordena a todos sus hombres matar a Diego y allí continúa la balacera entre Aurelio y el cabo. Luego uno de los hombres del cabo logra atrapar a Diego y este se encuentra ya listo para dispararle. Justo en ese momento llegará Ismael quien le salvará la vida a Diego. Luego Diego es sacado del lugar y el enfrentamiento de Aurelio y el cabo aún continúa. Llega el momento en el que Aurelio logra darle varios impactos al cabo y este caerá al suelo. Por allí rápidamente llegarán varios de sus hombres quienes le brindan ayuda y a Aurelio no le toca más que cubrirse para poder salvarse. Así que de esta manera el cabo se salvará una vez más pero esta vez se fue gravemente herido. Luego Aurelio logra rodear a varios hombres del cabo y allí incluido se encuentra Lencho. Así que este los tiene apuntado con sus bazookas y les dice que hasta ahí llegaron. Ya sabes que es importante que te suscribas a este canal para que no te pierdas los próximos avances de los próximos capítulos. Ya sabes déjame tu like y también compártelo.